Gracias, presidenta. Yo quería preguntar al doctor Bianchi sobre otro derecho que creo que es vulnerado por esta ley, que es la objeción de conciencia institucional. Me parece que es un derecho que no está siendo considerado y que creo que es violatorio a la libertad de expresión y me interesa su opinión al respecto. Bien, gracias, senador Burlitz. Ahora tiene la palabra la senadora Zagnum.